Cuando se pierde la truma Parece frotar Ella es la flor más bella Porque viene de no sé de dónde arranca 1051 en la República Argentina Y está con nosotros ¿Por qué te sentás ahí si a mí me gusta que te sientas allá? Dale, te pido por favor Que lo hagamos como a mí me gusta Porque si no no lo hacemos nada Ay, qué lindo te queda ese color, flor Ay, qué buenísimo, gracias Me encanta, te queda mortal, divino Bueno, tenemos algunas preguntas que te hacen los oyentes Venga Bueno, ¿qué te gusta más? ¿Arriba o abajo? Arriba Sí, obvio ¿A vos te gusta más arriba o abajo? Arriba Chicos, la que le gusta abajo es sumisa Abajo solamente si estás boca abajo No, abajo los días de fiaca puede ser No, nunca, jamás Fiaca no hay No hay fiaca No hay, no, no, jamás ¿Cómo le vas a dejar manejar él si no saben hacer nada? Se mueven así nada más Está a favor Camila Metzorana Oh no, viste que hay como Dale, estúpido Entonces, en cambio, cuando están abajo se fuerzan Te falta mucho, Juan Carlos Porque tengo cosas que hacer Bueno, hola chicos, buen día Flor Consulta Soy monotributista social ¿Sabés si tengo que facturar obligatoriamente? Bueno, no sé qué quiere decir obligatoriamente Si facturás, la operación queda registrada Esto quiere decir que, aunque con limitaciones Queda registro de que estás trabajando Que si tenés algún inconveniente en el trabajo que haces Hay una constancia Que se hacen aportes en tu nombre Es la forma que encontró el Estado Para que los trabajadores más relegados Tengan una obra social y tengan aportes jubilatorios Es cierto que este gobierno vino a romper con esa lógica del monotributo social No es la única lógica con la que está rompiendo Y por eso se está trabajando desde la oposición en una nueva reglamentación Pero lo concreto es que siempre es mejor que estés en el sistema de registro que no estar Pero no sé si se acuerdan cuando se trataba la ley bases y el paquete fiscal Que en un momento el diputado Itaí Hackman dijo Te juro que fue así En el medio de la sesión Se estaba por terminar la sesión Y el diputado dijo ¡Se están olvidando del monotributo social! Así, sin micrófono, nada, afuera Y empezaron a decir Uh, bueno, tenemos que pensar otro plan Bueno, y ahí empezaron a buscarle la vuelta Que todavía no se encontró Para que se mejore el monotributo social Y no que se queden sin recursos Qué lindo lo que dijiste O sea, no tenés buenas noticias No hay una puta buena noticia Una te pido No te pido 28 Una te pido Lo voy a trabajar para esta semana Bueno, pero no, así no A mano no tengo, la verdad que no Pregunta para Florencia Mi viejo me dice que en la tele escuchó que hay que anotarse de nuevo para los subsidios De nuevo No, ya pasó Ya está, si no te anotaste ya no tenés subsidios Ya pasó el momento para volver a anotarse en el subsidio de servicios Pero no era para todos Sino para los que cobraban planes sociales Los que, por resumirlo de algún modo Los que ya estaban registrados recibiendo subsidios Siguen registrados Pero el gobierno de un modo por demás arbitrario Que no soy capaz de reproducir Porque el gobierno no lo explicitó Recortó algunos y otros no Pero no se sabe por qué No se sabe El asunto es lo que pasa Entre los que cobran planes sociales Que obvio que necesitan subsidio Y esos eran los que se tenían que anotar Pero ese momento ya pasó Ahora hay que esperar en todo caso A ver si el gobierno Habilita un lugar a donde reclamar Si hace falta Porque como viene diciendo el ministro de Ya no me acuerdo qué es Creo que de regulación Federico Sturzenegger Viene diciendo Mejor nos pasamos Y después en todo caso Vamos un cachito para atrás Pero mejor hacemos de más Sí, claro Pero en ese momento Capaz que vos estás pagando de más Y después no te lo devuelve nadie Pero puede pasar Mirá, Florencia Yo te voy a pedir una cosa Si vos mañana venís con esta misma actitud Primero no vengas Mañana no vengo Ya lo sé Ya lo sé Si el viernes Vos no cambiás la actitud Y venís Y decís que este gobierno está bien Y me decís buenas ideas Y me decís que todo lo que está haciendo el jabo es bueno Y me decís que Yo te voy a pedir que no vengas más Ah, pero Tengo que venir con esa lógica Y sabes que pasa Que la gente quiere escuchar cosas lindas No tiene ganas de escuchar Yo lo vi mucho en Twitter estos días Cuando vi que no les gustaban los discursos políticos de los zurditos Entonces te voy a pedir por favor Lo que te voy a pedir es esto Que te quedes en tu casa Si no tenés nada bueno para decir de este momento Y si lo único que tenés es para criticar Que no vengas ¿Sabés una que por ahí te gusta? Decime, decime Me pone contenta Yo creo que sí Que te va a gustar esto Que en las universidades Hay quienes Hay legisladores que están arengando Que los chicos cuando se ven adoctrinados por el zurdaje literal Que lo denuncien Que lo denuncien Que lo demuestren Que lo demuestren Que lo demuestren Que lo demuestren Sí, que lo graben y lo denuncien Y pero cuando te ves adoctrinado por los libertarios No, eso no es adoctrinamiento Eso es verdad Claro Tenés razón Que soy más pelotuda Que temón Amamos a Mayli